Buenos días, yo quería agradecer a todo el equipo, a Mario, a Lorenzo, a Teresa y a Elías que todavía no pueden llevar toda la ayuda en la jornada, a todos los autores que habéis venido y a todos vosotros, muchas gracias. Hay un poema, hay un verso de Pedro Salinas, muy bonito, que dice, cerrado te quedaste, libro mío. Los libros cerrados no valen para nada, los libros tienen que estar abiertos, tienen que estar leyéndose y por eso organizamos cosas como estas para hablar de libros y para que no se queden cerrados. Muchas gracias por venir a todos.